y estas zapatillas que son este la bambas o sea que no son originales o sea ya las compré porque las necesitaba en realidad porque como yo uso mayormente sandalias sandalias? si, o la pata no tanto, dime tu crees que me puedas emprestar estas zapatillas? no creo, eso no trabaja no escúchame pues